Con una ceremonia en dependencia de la Escuela Alemania de Angol, se dio inicio al año escolar año 2016 en la capital de Mayeco. En esta importante actividad para la comunidad escolar de la comuna, estuvo presente el alcalde Obdulio Valdebenito, quien destacó la gestión que se ha realizado en educación en los diferentes establecimientos educacionales municipalizados de Angol. Hoy día estamos dando por iniciado el año escolar en forma oficial correspondiente al presente año. Y la verdad las cosas que nos encuentra con una serie de desafíos en el ámbito pedagógico, como también en el ámbito estructural. Toda vez que hemos estado en el último tiempo haciendo una inversión de alrededor de 661 millones de pesos para mejorar la infraestructura en la mayoría de los establecimientos educacionales, como también pensar en la ejecución de un sueño que tienen todos los docentes, directivos y también la comunidad del sector El Cañón en cuanto a la reposición de esa unidad educativa, que va a significar una inversión también de más de 4.300 millones de pesos. Yo creo que los resultados también de la prueba de ASIMSE nos está indicando la preocupación que tienen los docentes para ir mejorando cada día más. En la medida que se mejoren estos índices, significa que se estamos mejorando la calidad de la educación. Por su parte, el director de Educación Municipalizada, Juan García, entrega detalles del crecimiento de la Escuela Alemania. Nosotros estamos inaugurando los años en diferentes establecimientos educacionales. Y este es el establecimiento de Angol que ha crecido más en la comuna. Este llegó a tener 200 alumnos y este año está sobre 400 alumnos. Y tenemos posibilidad de que siga creciendo en este sector porque las poblaciones se están haciendo en este sector. Y las otras escuelas aledañas no tienen ninguna posibilidad de crecer más. Ya están con su matrícula completa. Y este colegio va creciendo día a día. Se está haciendo una muy bonita labor. Ahora yo creo que en una semana más nos vamos a invitar nuevamente a la inauguración de algunas cosas nuevas que vamos a enchecar. El director de la Escuela Alemania, Freddy Vadilla, agradeció a las autoridades por realizar la ceremonia de inauguración del año escolar en su establecimiento. Contento y a la vez agradecido porque la autoridad política se ha hecho presente acá para darnos ese espaldrazo que todo director, todo funcionario, todo docente, todo estudiante apoderado requiere. Porque se nos dio un año complejo, difícil, tantos cambios, tantos proyectos. Y qué mejor que partirlo acá en nuestro colegio que representa obviamente a todos los colegios de la comuna tanto municipales como particulares sancionados. Yo feliz. Yo soy un pueblo chileno, orgullo de mi nación. Cultivo los rambos chilenos con energía y su origen. El buen inicio del año escolar es una estrategia que busca reafirmar las condiciones adecuadas para que permitan recibir a los estudiantes en escuelas preparadas, aptas, seguras y dignas desde el primer día de clases.